Gustavo Cerón Torres, máster en Administración Pública, realizado sus estudios en España, participará como candidato a la Alcaldía de Choloma por el Partido Nacional en el Movimiento Unidad y Esperanza. Mi nombre es Carlos Gustavo Cerón Torres y pertenezco al Partido Nacional de Honduras, al Movimiento Unidad y Esperanza. ¿Qué lo motivó a ser candidato a la Alcaldía de Choloma? Fíjense que el municipio de Choloma es un municipio privilegiado, es el tercer municipio más importante del país, la capital de la maquila, la capital de la energía, la capital del cemento, es un municipio con un potencial extremadamente importante. ¿Verdad? Hemos venido analizando el comportamiento de todo Choloma como empresarios que somos, porque nos dedicamos al rubro de la construcción, entonces necesitamos una visión clara de hacia dónde vamos como municipio de Choloma y hemos asumido este reto primero de la mano de Dios, con el apoyo de la familia, de grupos de empresarios, que necesitamos que Choloma tenga una visión clara de hacia dónde vamos. ¿En qué está basada su campaña política? Y esta campaña política está basada de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Cuáles son los planes y proyectos que piensa realizar para Choloma? El municipio de Choloma necesita varios temas importantes. Al estar a 30 minutos aproximadamente del puerto más importante del país, necesita un descongestionamiento vial y fortalecer el tema de infraestructura vial. Nosotros hemos identificado algunos temas importantes de cómo descongestionar el tráfico en el sector sur. También hemos visto la posibilidad de reforestar el sector merendón en la parte meramente de Choloma, porque Choloma tiene un problema muy importante que tenemos que atacar los empresarios y también el gobierno local. Y es el tema del agua potable. Hay sectores en Choloma que tienen 10 días, algunos pasan 15 días sin agua potable y no podemos vivir así. El acceso al agua potable es, si se puede decir, es dignidad del ser humano y nosotros vamos a trabajar fuertemente. También el tema de salud. Yo hoy quiero hacer un alto. Necesitamos un hospital en Choloma y también clínicas periféricas para descongestionar San Pedro Sula y tener esa atención inmediata. Y otro punto importante que tenemos como planes para Choloma es crear la municipalidad de Choloma que se vuelva competitiva, ¿verdad? Como competitiva, que podamos atraer inversión del extranjero. ¿Considera que es fundamental que continúe la inversión en Choloma? Por supuesto, el empresario lo tenemos que ver como un amigo, como un aliado que necesitamos para tener generación de riqueza, generación de desarrollo en el municipio de Choloma. Y la empresa privada es fundamental en todo este proceso. Las cámaras de comercio, la sociedad civil, tenemos que hacer alianzas porque es la única forma que podemos salir adelante como municipio. Insisto, y crear las oportunidades para los jóvenes porque hoy nos enfrentamos a un problema muy grande y eso es lo que es prácticamente lo principal que queremos atender fuertemente es crear oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes, como les repito, están estudiando, pero piden una oportunidad de trabajo y necesitamos de alguna forma trabajar fuertemente para poder darles esa oportunidad de trabajo. ¿De qué forma piensa recuperar o reconstruir Choloma? El municipio de Choloma, luego de la pandemia y del paso de los huracanes de Tailloto, fue severamente afectado en el sector de los bajos. Pero yo estoy convencido, yo estoy convencido que podemos sacar adelante al municipio de Choloma con transparencia, con rendición de cuentas y haciendo alianzas con el gobierno central y con los empresarios. Porque el municipio de Choloma, localmente solo, tenemos muchas obligaciones y tenemos que hacer alianzas para poder sacar adelante este municipio. Mensaje de Carlos Gustavo Cerón al pueblo de Choloma. Yo quiero decirles que como candidato del movimiento Unidad y Esperanza del municipio de Choloma, tenemos un reto este 14 de marzo. Estamos trabajando fuertemente para recuperar la alcaldía de Choloma. Tenemos una oportunidad única en el municipio de Choloma de elegir las autoridades que queremos que nos representen el 14 de marzo. Lo primero que les quiero decir es salgamos a votar con nuestro gel, con nuestra mascarilla, con todos nuestros implementos de bioseguridad, porque es un deber del ciudadano ejercer el sufragio. En segundo lugar, decirles, analicemos bien el voto a quién se lo vamos a dar y quiénes nos van a representar en el municipio de Choloma. Nosotros estamos trabajando fuertemente con el hombre más carismático, más popular y el que ha reconstruido el distrito central, la capital de la república, Tegucigalpa, con infraestructura, con puentes a nivel y que ha transformado Tegucigalpa. Papi, la orden es un hombre que está comprometido con el municipio de Choloma y su servidor, nieto de un exalcalde, Gustavo Torla, que fue alcalde del municipio de Choloma. El gobierno le iniciaba la fe de Leonardo Callejas. Como familia estamos comprometidos con el desarrollo de Choloma. Nosotros queremos trabajar fuertemente para crear el municipio de Choloma como un municipio referente en la zona norte, idóneo y que sea administrado con transparencia, con rendición de cuentas, pero sobre todo, sobre todo con servicio al prójimo, al cholomeño que hoy más que nunca necesita una oportunidad, una esperanza y que podamos todos tener un mejor municipio. Mi compromiso es con Choloma, mi compromiso es con ustedes de trabajar fuertemente. Estamos para servirles y queremos que el municipio de Choloma salga adelante. Ese es nuestro único interés. Muchas gracias a Carlos Gustavo, máster en dirección en la administración pública y nieto de Gustavo Torres, exalcalde de Choloma. Candidato a la alcaldía por el Partido Nacional Movimiento Unidad y Esperanza. Para Panorama Informativo, en cámaras y edición, Kerin Trejo, les informó Ana García.